ajá cuénteme qué hace pues pues aquí viendo a marito que tiene una chavala no echaba las un poco más o menos hay como la mira usted es mamabosa y que se parece a usted dicen que se parece a mí como la mira no es la familia suya pues yo creo que no y como la mira la mira bus a marito que si esta busa para marito esta busa para marito mire es cierto que parece usted como la mente pues conmigo no se parece porque no es más bonito usted es más fea pues yo no me voy a entender que es igual a mí no porque no no cuénteme como la mira bueno para marito está buena para marito está buena sabe quién es ella no es una admiradora de marito pero vive lejos y lunes oiga oiga el vídeo y el vídeo pero ahí está diciendo para sacar de punta lápiz que eso en la noche de escribo a sacar punta lápiz y que eso saca de punta lápiz pues yo no sé yo no entiendo eso no entiendo yo por qué dice este así sí sí y bueno esta es la reacción de Mauda al video de Marito miren mi niño como lo mira anda buzo o no anda buzo anda buzo Marito anda buzo Marito mire que le dijo que le dieron pico dijo y no, no, dijo que no va, se terminó como lo mira, como lo miro como lo miro que cree usted, que le va a decir a Marito sobre la mamá Osa bueno sobre la mamá Osa que si Dios le tiene prostinada la esposa para Marito pues que Dios lo siga bendiciendo y que pueda lograr matrimoniarse casarse con casarse con ella pues matrimoniarse matrimonio hombre, matrimonio matrimonio usted no se pone celosa ya usted no se pone celosa no ajá y que haría estaría dispuesto usted que yo le tenga macarrón grabaría con macarrón usted yo si grabo no va a tener problema yo le tengo macarrón a que tocó yo si grabo con macarrón ajá segura porque es lo que no trae para que grabe con él yo grabo porque es un trabajo digno ajá no es un trabajo directamente como se llama sucio no es un trabajo limpio y digno mmm usted no hay problema si lo traigo no no de todos los personajes a cual le gusta a usted grabar con cual le gusta a grabar a usted todos los personajes que nosotros grabamos pues con todos con todos ¿siente bien? pero segura que no la tiene problemas Mauda no quiero que tenga problemas usted no yo no quiero que me la regañe Maudita es un trabajo como yo le digo es un trabajo digno y limpio mmm digno y limpio si si como así trabajo que limpio mire yo como lo mira yo usted ahí está reproduzcalo y por donde ahí ve está bien enfermo bien grave ¿eh? ya me digo la mujer que ya está está cabrón está jodiendo bueno mire Mauda viendo videos de YouTube en su nave que le compraron ¿eh? ¿le salió buena el teléfono? si este si buena nave va buena ¿y la foto? ¿le dije tomado fotos? mire no 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 me he tomado mire no pero Mauda lo que le gusta ver es a Marito ¿sí o no? a mí me gusta ver a todos todos los que he llevado con ellos yo ¿y se parece a María o no se parece a María? conociendo a Osito yo le digo el hijo de María Chichuy muchos dicen que se parece a María Chichuy la verdad que es impresionante el parecido podríamos decir que es el hijo perdido de María Chichuy pero no casualidades de la vida Osito Lai Osito Lai ¿cómo está la cosa Osito Lai? se siente a veces siente famoso Osito Lai ¿cómo lo mira? yo lo siento famoso lo comería todo este es aquel que trae cemento acá ¿cuál? el famoso que trae cemento acá Manuel nosotros somos conocidos nada más Osito ¿quién es? el que dice que es hijo de María Chichuy es el parecido si vaya a parecer usted ya ya yo soy el mismo ando con los mismos amigos lo que yo me gane en redes sociales me gustaría disfrutarlo con amigos con los mismos de antes ¿oy que? con los mismos de antes en un carro no estar a mis amigos en el carro no más yo no cambié nada soy el mismo después de vieron señoras así pasa mauna viendo videos en sus móviles mire y es mejor dale like para que los videos nos produzcan más ¿se parece entonces a María Chichuy o no se parece? ¿qué? a María Chichuy sí ¿se parece o no se parece? sí bueno vamos a quitar eso ¿qué dice toda la gente entonces que no miran? pues todos los que lo miran que que Dios lo siga bendiciendo en el nombre de Jesús que Dios lo siga bendiciendo a todos los que están en la USA en Estados Unidos que Dios bendiga a la sirenita en el nombre de Jesús también ¿y eso? porque yo no tengo el número de ella ya porque como yo hice un vendí el teléfono en el que andaba porque como no tenía espacio para grabar YouTube en Caspirichay lo vendí ¿lo vendió? ¿cuánto lo dio? lo dio baratillo a Javosada ¿cuánto baratillo? en Mil Empiras al famoso Virizuela bueno ¿y qué pasó con Virizuela? que ya no graba con ustedes bueno con Orbe ya no graba porque un error ¿qué error? un error que solo Dios sabe ese error que tuvieron ¿qué pasó? mandaron un dinero mandando que eran 900 millos y 900 de Orbelina entonces dijo dijo la mujer que devolvieran el pisto de vuelta mejor entonces vino a Orbelina y se lo entregó todo a Virizuela ¿sí fue? no si hubo un solo desorden un solo desorden Orbe perdió los 900 y nosotros 900 ¿y él? dejó de grabar y él dejó de grabar ¿ya no viene a visitarlo entonces? sí viene siempre viene ¿pero ya no se deja poner la cámara? no no ¿qué cosa va? vea que hay gente que le pone trampas a cualquiera le pone trampas a cualquiera y Dios Dios los puede castigar a esa gente que ponen trampas así ¿por qué Mauda? porque no deben de ser así qué complicado Mauda que tengan temor a Dios es lo que le voy a dar el consejo ¿no es fácil va Mauda? no no es fácil no es fácil ya mire que la gente hay que hacer cuentas claras amistades largas cuentas claras y amistades largas es lo que dice Yelvin y la verdad pues hasta usted lo metieron en ese enredo hasta a mí me metieron en ese enredo ¿y usted qué dijo cuando le metieron en ese enredo? no yo solo le dije señor yo te doy gracias por todo lo que me hicieron me metieron en esos enredos feos pero yo me siento tranquila gracias a Dios no qué cosa va sí no es fácil entonces no es fácil saber uno cómo hacerlas entonces sí hay que saberlas cómo hacerlas para hacer uno quiera Dios Mauda bueno Mauda qué opinión tiene el video que grabó Marito y la mamagosa pues la opinión es que que si ellos dos se aman que se junten y se casen pues sí y es cierto que esa mujer se parece a usted mamocita dicen que se parece a mí pero yo no sé ¿será su hermana? no no ella vive en tela pues mi hermana está en San Pedro en las Chulomas Cortes y se llama Reina mi hermana ¿Reina se llama? sí ah entonces no puede ser su hermana no puede ser su hermana entonces vamos a cita no se llama Reina Reina García Flores se llama Reina García Flores no si es fácil bueno vamos a saludar a todos los que nos siguen vamos a saludar a todos los que nos siguen en TikTok y en YouTube y en Bluetooth Facebook ¿cómo? TikTok ¿cómo es? en TikTok dale TikTok TikTok ¿cómo es? ah dale TikTok ¿qué significa dale TikTok TikTok? ah se gana billete en eso ah ¿haciendo qué? siento batallita ah usted gana pisteo bueno yo gané dos veces ¿cómo se sintió cuando ganó? ay yo me sentí feliz de la vida no dele TikTok ¿cómo que dice? dele TikTok ¿cómo que dice? no cuando no hago batallitas me pongo triste digo yo Dios mío ¿por qué pone triste? como me va a caer un par de pesos digo yo no no es fácil usted usted es completa con las batallitas sí completa con las batallitas ¿cómo le dice usted? dele dele mande león mande ballena yo le digo de todo yo no ando con papada y le digo también que me manden el tren ¿y qué es el tren? ¿qué es eso? el trencito es bonito el trencito sí es bonito yo lo miré miren Mauda Mauda anda con cuadro papá ¿y para qué anda con cuadro yo? bueno señores nos vamos nos vamos saludos a todos saludos a todos que la paz en Morrocotuno un hombre que sufre